Raja hasta la muerte hoy te Convertí mujer en hotel en un putero 24 horas nada pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero Oh, oh, ya no te grita sexo Oh, oh, oh Adentro de esos labios, bebé, déjame preso Te abro las dos piernas y te atravieso, ey Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría, ey Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría, ey Si el reloj no tiene más tiempo No fronteales a aguantar cuando yo te lo meto Péreo a la testa, el miedo lo dejamos en la gaveta El abdomen está alerta, te lo juro que ese culo es de otro planeta En el mago más apretado con coso Entonces yo le meto rápido y furioso Y me tiran la mala Dicen que yo soy mafioso Porque tengo combo, ya tú sabes tan celoso Tú eres una deuda cuando mueve ese booty Me tiene buqueo como te cato en el churi Y yo perreo sola a todos los clásicos del uni Yo le compro una uru pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio y qué pasó Me dejó pero se envició Le vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llame, dile fuck you, güeputa Real hasta la muerte Baby, me gustaría comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo No hizo nada mal pero quiere que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie vega viéndome sigue Y yo loco con verla mordiendo en los cojines Baby, tú me matas, es que te pasas Con esa foto, si él va, tú te afogaste Pero en casa, te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver, te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel, me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme, ya sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe, que nadie sabe Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Hey, to' rao Te voy a dar hasta la muerte, baby Te voy a dar hasta la muerte, baby Con Anuel Rao Lo' Intocable, ¿oíte, bebé? Nati I'luminati Calle Calloway Tu eres entertainment Con la Sensei Oh, yeah, yeah Yi'l hi Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón por sólo un día Si nos ganan la alegría yo por fin te besaría, qué pasaría Podrías ver entre él y yo quién ganaría Mi condición enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejaría Si me dieran solo 24 horas yo las aprovecho Juro que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho Ya yo me cansé de ser amigo con derecho Yo tal vez no te merezco pero no hay ni que decirlo Si nos juntamos sería más la pareja del siglo Con ella capela me da con introducirlo Una baja doble filo, cortamos y lo pideos medio con reproducirlo Me lo decían, yo los ignoraba Simplemente todo arraqueo en la nada Se lo hacía y a los ojos la miraba Yo nunca creía que el amor llegaba Mi condición enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Sufriendo, llorando de pena Que novia mi llanto no vale la pena Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Yo aprendí a vivir con ceos Tú aprendiste a no ser mía Solo queda ser sincero Yo te quiero todavía Yo no puedo compartirte Eres como la clave de mi celular No es necesario decirte que Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Que te siga buscando, que él no te va a encontrar Ahora estás conmigo y él no te va a tocar Y que no trate de esforzar porque le puede costar Y aunque no tenga sueño lo podemos costar Estoy sin hablar porque no soy de roncar Pero tú eres mía, lo tienes que aceptar Que ahora conmigo es que vas a despertar Y solamente él te puede imaginar Que te siga buscando, que él no te va a encontrar Ahora estás conmigo y él no te va a tocar Y que no trate de esforzar porque le puede costar Y aunque no tenga sueño lo podemos costar Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie A mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie A mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Y ahora yo soy el que te lo pone a ti sin condones Y ella no lo puede evitar Y si le duele que lo abandone muy sin cojones Pa' que no te supo cuidar Baby, solo apaga tu teléfono Vuelta la balanceaga, dale, vámonos Cojamos carretera y perdámonos Y como caníbales, ma' como amor Y ahora yo soy el que te lo pone a ti sin condones Y ella no lo puede evitar Y si le duele que lo abandone muy sin cojones Pa' que no te supo cuidar Yo no puedo compartirte Eres como la clave de mi celular No es necesario decirte Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Chalice- yéh-t Georgetown Galex Alex, música refrescante bebé Rafa Bong Dímelo Flow Rican Music Rich Music Yeah, 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 yeah Yo te quiero pa' mí Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Te voy a hacerte completa Estás buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga Mami, no te haga verte pa' que tú eres brava Tú me gustas porque eres malvada No estás operada y así me está la mirada Y me ayuda a contar el billete Saca sus juguetes, todos ya saben que le metes Tú sabes mando al garete Encima mío te quito el brazalete Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Si tú quieres yo te pago el jean Te llevo al mandarín y te hago blin, blin Mi iPhone suena rindrin Me está llamando el dinero fácil Gueteando en mi drink Esa gata lo que busca, guayeteo, fumoteo Que ellos me la robe y formemos el pariseo A mí me gusta el reguleo A ti te gusta el payaqueo Como yo a ti te leo así que toma el guaracheo Decido, me enredo y ahora mismo te volteo Más tú eres la única que sabe mis deseos A ti yo no te bromeo Baby, hagámoslo sin miedo Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Ey, ey, crema jota Hay más que suena Pa' que sepa Dímelo, frances in the beat Matando a los malechones Perreo, haganlo bailen Y creen que es lo que está el music Ella lleva un tiempo solio Pero en las redes no sube na' Ah, ah, no es una maquinear Ah, ah, oh, oh Quiere fluir, cansa de pensar Enrola y va a quemar Hoy se quiere soltar No quiere amarrarse, solo quiere Party, 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 party Party, 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 party Party, 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 party 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 Party, party Party, party, party Party, party Se miró al espejo Y vio que está buenota Vio que está buenota Y quiere perrear Y coger una nota Yo Te asusto esa nalgota Cuando tú quieras Puesto pa' tus bellaqueras Y perreártela la noche entera Solo abro en la cartera Nos fuimos sin que nadie viera Baby, ¿qué afrenta? Tú quieres condo Y no sé si va a aguantar Tanto siento que hay Y encima de mi bicho Es que te quiere sentar Yo tengo el trato sentimental Uh, el panty mojado La nota en alta No me he bajado Y sé que está soltero Y todavía no se ha dejado Y que se atreve con Benito Y con Rao Tú me gustas par Me gustas par Salimos de Trigao Nos fuimos pa' champal Corriendo con An Bebiendo champán Mañana te compro un Taycan Ey, ey Tú te mueves rico Como las de Eleven Sabes que está rica Y se da guille Porque puede Yo estoy puesta Tú te apuestas ¿Y quién se atreve? Dime quién se atreve Que en el hotel Va a ser el after Party, 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 party 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 Party, party Party, party Party, party Party, party Un bellaqueo bien nasty El culo real Pero las tetas son plastic Tiene un abdomen Parece que hace fasting Pero cuando come Se lo traga No lo musty Ey Ahora es fuerte En cuarenta horas Te sateo Voliéndolo fue atrás Le gusta el maloteo Lo dejo atrás A su ex debajo el dejo Ella pide el zorro Y el conejo es un perreo Dime si tú quieres Y el dulce Juegao una peli Monsantulce La disco que apague las luces Esas nalgas son pa' que la use A ti yo me dejo que abuses Tú me tienes en un bucle Antes de que entro lo escupe La puse a brincarle En la cama hicimos Party, 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 party 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 Party, 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 party Ja, 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 ja Uy, disfrutando la noche Y muchas cosas bella Todos son santos Cuando hablan de los pecados ajenos Uy, ja, 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 ja Ay, ay, la vida ¿Quién entiende estas cosas? ¿Quién la entiende? Uy, ja, 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 ja ¿Quién entiende? Anам Uy, ja, ja… Rl